En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí señor, esto es Gente que Emprende, el podcast, el segmento de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Gracias por esperarnos y gracias por estar ahí. Nos montamos un poquitín por la entrevista anterior, pero ya estamos aquí con ustedes. Quiero recordarles que el próximo 10 de noviembre vamos a tener nuestro encuentro con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y ahí vamos a estar, bueno, todos nosotros en este encuentro con funcionarios electos de Miami-Dade County, que es el Gran Miami, o sea, es el condado que encierra, que contempla todas las ciudades que hacen vida en el sur de la Florida, o muchas de las ciudades que hacen vida en el sur de la Florida, y eso va a ser el próximo 10 de noviembre. Ya usted puede registrarse, si lo tiene a bien, puede registrarse y acompañarnos, estar ahí en representación de la comunidad venezolana, de la comunidad de negocios venezolana. Pero antes de eso, también se va a dar el Festival de la Feria de Arte Internacional de la Ciudad Oral, en el marco de los 20 años de la ciudad, y justamente de eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Jesús Fuenmayor, que ya está aquí con nosotros, para contarnos un poco qué es lo que se está preparando. Fíjense ustedes que Jesús está ahí, escoltado por obras de arte, que es como tiene que ser. Y Jesús estuvo con nosotros en el programa en Dale Play propiamente, hace probablemente un mes, y lo volvemos a tener. Y desde ese entonces, sería interesante, Jesús, que nos cuentes cómo ha ido evolucionando, que estuvimos en un kick-off que se hizo hace un par de semanas, que fue espectacular. Y ahora a ver cómo vamos. Falta una semana y media, digamos, para la inauguración de la feria, y cómo vamos avanzando en ese sentido. Bienvenido. Sí, bueno, muchísimas gracias, Fran, y a la Cámara de Comercio Venezolana Americana por este espacio. Realmente estamos en un ejercicio de innovación, de creatividad y de emprendimiento, todos los venezolanos dentro del sur de la Florida. Y, bueno, muy contentos porque ya el próximo 3, 4 y 5 de noviembre, en el Centro Cultural de Arte de la Ciudad de Doral, se realizará la Feria Internacional de Arte. En este momento, contamos ya con 21 galerías de arte y colecciones privadas que han confirmado su participación a la DIAF 2023. Tenemos numerosos artistas plásticos emergentes y consagrados, es decir, que es una propuesta que apunta hacia el arte contemporáneo y hacia las nuevas tendencias del arte emergente y consolidado. Así que la idea es que todos los empresarios, comunidad en general, amigos de las ciudades vecinas, Sea Water, Hialeah, Coral Gable, puedan visitar la ciudad de Doral en el marco de sus 20 años y encontrarse con un buen café, una buena arte o algún tema interesante sobre coleccionismo, sobre arte, sobre las nuevas tendencias de la era digital en el arte. Es decir, que tenemos toda una programación productiva para poder formar y ayudar e informar a nuestra comunidad de la ciudad de Doral. Jesús, ¿cómo ha ido evolucionando todo? Porque, bueno, había mucha expectativa. Es la primera feria que se hace. Lógicamente, pues, hay cosas que van apareciendo sobre la marcha, porque no hay todavía esa estructura de armar la feria. Implica, en algunos casos, novedades todos los días. O sea, ah, hay que poner esto. Ah, caramba, hay que hacer esto otro. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? ¿Eso ha superado tus expectativas? ¿Tienes expectativas que puedas contarnos, que tú digas, oye, sabes que no pensé nunca que iba a tener esta receptividad? O no, esperaba más receptividad, pero todavía nos falta, así que vamos para adelante, ¿no? Sí, fíjate, estamos en un proceso de sensibilización. Y cuando en cualquier sociedad traemos un nuevo esquema o una nueva propuesta para el uso, para la vida de la comunidad, siempre lleva un proceso de asimilación. Pero yo estoy muy contento porque distintas empresas y organizaciones, como la Ciudad de Doral, la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos, el Trump National Doral, el Grupo Boca, Tres instituciones de educación superior están apoyando la Feria Internacional del Arte, como es una Florida University, Urbe University, Millennium Atlantic University, el sector legal con Benmen Legal, el sector de negocios con Rudy Eckport, la Joyería Francia, Medi-Lay, Aldana Lasser, Spey Art, Volkswagen, B.I.T., es decir, son muchas las empresas, instituciones y personas que han puesto su granito y su contribución en este ejercicio no lucrativo, sencillamente para traer educación en el arte para nuestra comunidad. Nosotros durante todo el año recibimos diferentes propuestas de arte, de expresiones populares, de expresiones artísticas, pero esto realmente es una antesala a lo que será el mes de diciembre en el sur de la Florida, cuando ya viene, por supuesto, Art Basel o viene Pinta en Cocono Crew, es decir, muchas ferias internacionales de arte van a hacer vida en el sur de la Florida. Y nosotros como emprendedores, como personas curiosas e innovadoras que hicimos en un ejercicio integrado con los empresarios, con la Cámara, con las universidades y con la comunidad, traer esta feria de arte. Y sí, es un poco parte de los ejercicios de desaprender para aprender, porque muchas veces en nuestros países lo hacíamos de alguna manera, y en este país tenemos que cumplir las normas, los permisos, la vuelo a los bomberos, la policía, el centro cultural, el parque, y cuidar una serie de gestiones operativas, logísticas, para poder llevar la Feria Internacional de Arte a la ciudad de Oral. Pero estamos contentos, estamos contentos, en este momento le estamos pidiendo todo el apoyo a la comunidad de medios de comunicación, a los actores que hacen influencia educativa y proactiva, para poder invitar que este 3, 4 y 5 de noviembre sea una expresión masiva de personas que se puedan conocer, que puedan entender el arte como un ejercicio de multiculturalidad. Fíjate que vamos a tener por primera vez en todas las ferias siempre hay actividades, pero particularmente en la nuestra, un look de artistas que estarán haciendo la presentación del videoarte, y son 40 artistas que van a estar en videoarte en las grandes pantallas del centro cultural. Tenemos otra cosa innovadora totalmente, que está en tendencia y que realmente está ganando un espacio importante, y es el arte sonoro. El arte sonoro también va a tener vida dentro de la Feria Internacional de Arte. Y por supuesto, tenemos DIAF con los niños el día domingo, para que la familia pueda ir, y van a estar 3 horas haciendo ejercicios, entrenamientos, y por supuesto actividades culturales y artísticas para la ciudad. Todo el vicealcalde de la ciudad está conectado con nosotros, y dice todo mi apoyo para esta maravillosa feria en nuestra ciudad. Como siempre digo, una ciudad sin arte es una ciudad sin corazón. Me alegro que estamos impulsando el arte como identidad de nuestra ciudad, eso lo dice Rafael Pineiro, que es el vicealcalde que está conectado con nosotros en este momento y participa. No, nuestro especial agradecimiento al señor vicealcalde Rafael Pineiro, porque no solo ha sido un apoyo, el señor vicealcalde se ha convertido en un embajador de la Feria Internacional de Arte de la Ciudad de Doral, y por supuesto también la señora alcaldesa Cristi Fraga y todos los concejales han apoyado enormemente este ejercicio. Y efectivamente el vicealcalde, pues desde el primer momento que presentamos la propuesta de manera desinteresada y sencillamente haciendo un aporte a la ciudad, él fue altamente proactivo, diligente, colaborativo con este ejercicio. Jesús, entonces en lo que tenemos que enfocarnos ahora es en la asistencia del público, porque veo que estás bastante adelantado en organización, ya tienes una, nos estás dando ahorita una mirada de dron importante de cómo va a ser la feria, me sorprende y me llama la atención lo del arte sonoro, porque veo que no estás, o sea, no está enfocado solamente en la plástica, o a lo mejor sí, pero en la plástica desde otras perspectivas, no solamente la visual, y eso llama poderosamente la atención, ¿no? Entonces tenemos que trabajar ahora en la convocatoria para que la gente esté, para que la gente asista, ya hablaste de la participación de los niños, que es clave. Hemos conversado acerca de la participación del empresariado como tal, a través de la cámara, para poder compartir, además, hablamos de la posibilidad de un brunch el domingo, para compartir, intercambiar e incluso hacer negocio, porque es uno de los, de los estandartes que tú tienes en esta, en esta feria, ¿no? Sí, esto, para cerrar el tema del arte sonoro, esta es una nueva propuesta educativa y didáctica, va a estar en una de las salas del centro cultural, la gente va a poder tomar sus audífonos y va a poder un poco entender esas nuevas expresiones que a veces te relajan, te calman, y sencillamente te conectan con el arte sonoro, así que estamos llamados a educarnos y a ir. Efectivamente, mira, no es porque tú seas el moderador, pero Frank Carreño también es otro embajador de la Doral International Art Fed, igual que Lucía Tobar, porque tú estás conectado con el arte y la expresión de educar a través de esta disciplina, y la idea es que el día domingo, de manera relajada, los empresarios que hacen vida en la Cámara de Comercio Venezolana Americana visiten la Feria Internacional de Arte con sus chamos, con sus esposos, esposas, con sus núcleos familiares, en una idea de visitar el centro cultural. Mira que yo he entendido algo en estos días, Frank, y es que la gente a veces me dice, no conozco el centro cultural, no he ido al centro cultural. Entonces, yo creo que es el mejor escenario de abrir las puertas de ese hermoso espacio que está en todo el downtown Doral. El parking es free, las entradas son free. Es decir, que sencillamente lo que tenemos es que llamarnos a la acción de podernos visitar. Los medios de comunicación van a estar allí, y la idea es, pues, un rato conectarnos conectarnos con ese espíritu didáctico del arte. Y, bueno, también entusiasmar a las personas a que se hagan coleccionistas. A veces tenemos, esa es parte de nuestras charlas, un error equivocado del coleccionismo, y creemos que coleccionar una obra de arte es una obra que representa una cantidad enorme de dinero, y no es así. Una obra de arte está reflejada en el valor, en el sentimiento, en el gusto, en la apreciación del espectador. Y esa obra de arte pudiera costar simbólicamente sobre los mil dólares, sobre los mil quinientos dólares. O sea, no tenemos que pensar que es una feria de arte en la cual yo pudiera encontrar una obra. Por supuesto, la vamos a exhibir y la vamos a mostrar. Una excelente colección que, primera vez que parte del equipo la pudo ver, la lleva Interbroker Art Collection, la familia Rosales, sobre el maestro Cruz Diez. Y es una cosa espectacular que hay que ver. Es una cosa que, por supuesto, como venezolanos nos llenas de orgullo y de satisfacción poder mostrar, y a través del agradecimiento a Interbroker Art Collection, la fundación Fuentes Angaritas también lleva una colección brillante con Art Connection. Unas cosas que realmente son educativas de interés general. Y, por supuesto, las galerías Artificio Doral, Art Media Gallery, Black Sheep Gallery, Thomas Redrado Art, Fuentes Angaritas, Logistics Fine Art, que es el grupo del maestro Cruz Diez que promueve las grandes obras monumentales para la ciudad. Y fueron ellos los que elaboraron el hermoso paso peatonal del Cora Gabor. Y estamos impulsando algo así para nuestra ciudad. Entonces, la DIAF está muy activa. No solo estaremos trabajando en el mes de noviembre. Estamos comprometidos con la educación, estamos comprometidos con la cultura, estamos comprometidos con el arte, estamos comprometidos con estos proyectos con espíritu de que todos podamos realmente conectarnos con esa expresión que nos genera respeto, armonía, multiculturalidad, inteligencia emocional, una serie de cosas que son importantes para la vida de todos nosotros. Justamente iba a hacer referencia al maestro Carlos Cruz Diez porque él decía que la gente tenía que tropezarse con el arte. Y por eso sus propuestas. Y yo coincido, ¿no? Coincido con él en ese sentido. Por eso también lo hago con la radio, porque la gente tiene que tropezarse con la radio. O sea, tanto el arte como la comunicación tienen que salir de esos claustros y ponerse por donde atraviesa la gente, por donde pasa la gente. Y de ahí creo que la relevancia de esta propuesta que nosotros tenemos, que tú llevas adelante, ¿no? Leslie Simon dice, en estos tiempos de tanto desafío y donde todos clamamos paz, el arte desempeña un papel mediador y motor. Leslie, eso está identificado en los propósitos de la DIAP. El arte como expresión y cultura de paz. Y la gente me explicaba cómo el arte, y yo claro que sí. Bueno, es que el arte es denuncia, sí, pero es una denuncia pacífica. No es una denuncia violenta. Por supuesto, el arte es humor, el arte es paz, el arte es multiculturalidad, el arte es respeto, el arte es convivencia social, y eso está declarado. Leslie, bienvenida y ojalá puedas acompañarnos en la Feria Internacional de Arte de la Ciudad de Oral. Claro, claro, seguro. Ahí va a estar BDM Radio transmitiendo desde ahí, comprometidos ahí. No, no lo quería, bueno, no quería yo ser, estaba esperando, queríamos que efectivamente también estoy impresionado, BDM Radio, del ejercicio cívico y social que está realizando en este momento en diferentes actividades. Ese es el papel de los medios de comunicación en un ejercicio no solo informativo. Saben que mi ejercicio profesional es la comunicación. He sido profesor durante más de 15 años en las escuelas de comunicación social y los medios de comunicación actuales están llamados a informar, pero también a educar, a opinar, a entretener, a establecer una agenda realmente que pueda acercar y conectarse con la comunidad. Por supuesto, las tecnologías y la era digital ha impactado el nuevo ejercicio de la comunicación, que este es parte de lo que estamos haciendo, y BDM Radio está full tecnología. Me encanta porque todo funciona muy bien. Siempre le digo a Fran, esta es una emisora de radio extraordinaria que se conecta muy bien, que funciona y que por supuesto en esta jornada cívica que hizo nuestra comunidad venezolana el pasado domingo en el Miami Day College estuvieron presentes y bueno, tuvieron también esa difusión y ese trabajo operativo de llevar información oportuna a nuestra comunidad. Leslie, Simon, muchas gracias Jesús. Y ya te acabo de anotar para otra entrevista, para hablar de medios, porque ese es otro tema que es interesante y lo podemos hacer podcast y correrlo por las universidades, porque es interesante. La dinámica ahorita del aprendizaje implica la actualización constante y entonces es importante tener tu visión como académico acerca del futuro de los medios. Leslie Simon dice, el que es artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. También Leslie comenta y dice felicitaciones y gracias por esta iniciativa y orgullosa de que la BAC y BDM Radio sean embajadores. Claro, ahí vamos a estar y vamos a estar, dime, dime. No, no solo, bueno, son embajadores, pero la Cámara es coorganizadora de esta Feria Internacional. Esto queda marcado en el hito de la historia de la Cámara, el haber sido fundadora de la Feria Internacional de Arte de la Ciudad del Doral, el haber asumido no solo un embajador de una donación que cualquiera puede hacer, es asumir el trabajo, es montarse en el hombro todos los criterios logísticos, organizativos, así que siempre quedará marcado que en la primera Feria Internacional de Arte de la Ciudad del Doral se realizó en coorganización con la Cámara de Comercio, en un acto sencillamente de responsabilidad civil, de responsabilidad social, porque la Cámara debería y está seguramente haciendo otros ejercicios económicos y sé la agenda de la Cámara con Panamá, con la alcaldesa del Miami-Dade College, pero dijimos, hay un pequeño espacio, hay una pequeña siembra que podemos hacer en este acto educativo. Absolutamente, absolutamente. Jesús, muchísimas gracias por este podcast que estamos haciendo y por esta entrevista que nos está permitiendo que está saliendo por la radio también en vivo, además de nuestras plataformas, la de la Cámara Venezolana Americana a través de su canal de YouTube en LinkedIn y en el canal de YouTube de VDM Radio, además de en el formato podcast que va a estar disponible una hora después de que termine el programa en las principales plataformas para que la gente lo pueda escuchar en diferido y pueda enterarse, porque creo que ese es el mayor reto que tenemos ahora, esa convocatoria para toda la comunidad, para que esté presente como un ejercicio del compartir. Ahorita Leslie hablaba de la paz, pero la paz también se produce gracias al compartir, al entender las diferencias y aceptarlas. Y el arte es ese vaso comunicante entre todas esas diferencias y todas esas cosas. Anoche estuve viendo una entrevista con un palestino y un israelita sentados en una mesa analizando y tratando de entender y tratando de explicar desde dos puntos de vista diferentes ese cruce que hay en la franja de Gaza y de eso se trata. O sea, en lugar de salir y cometer atrocidades, pues vamos a sentarnos y qué podemos hacer para avanzar. Esa es la civilización y ahí el arte cumple un papel protagónico, Jesús. Así es. Mira, en esta definición donde todos ahora somos influenciadores y se definen como influenciadores y es válido, tú puedes influenciar para bien o puedes influenciar para mal. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad es influenciar positivamente para cumplir unos objetivos pedagógicos, académicos, culturales, educativos. Así que, como tú lo dices, estamos en este momento en un proceso masivo de difusión. Todos están cordialmente invitados al Centro Cultural. Es una forma ordenada de recibirlos a través de Ticket Place. Ustedes pueden allí seleccionar unas horas promedio en las cuales pudieran llegar al Centro Cultural desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde y un último grupo para ingresar a las 6 de la tarde. Es algo que va a ser circular, va a circular el grupo durante estos tres días. Así que nuestra tarea en este momento es convocar al mayor número de personas para que visite el Centro Cultural de Arte de la Ciudad de Dorado. Existe la posibilidad de que haya una programación de repente que yo vaya el viernes porque hubo algo que me interesó el viernes. Ah, pero el sábado hay tal cosa y vuelvo el sábado o vuelvo el domingo porque también hay otra actividad. Sí, podemos, ya la programación está lista, la estamos difundiendo a través de nuestro website y de nuestro Instagram, de la Feria Internacional de Arte. Escasamente ya en uno o dos días estaremos publicando toda la programación académica para que podamos interesarnos allí, podamos participar, podamos visitar, podamos compartir, networking, en fin. Allí vamos a estar 3, 4 y 5 de noviembre en el Centro Cultural del Town Town de la Ciudad de Dorado. Jesús, muchísimas gracias por la iniciativa, gracias por este contacto y como te decía, ahí va a estar la VAC y va a estar también BDM Radio apoyando, difundiendo y registrando porque eso va a ser importante. Se está escribiendo la historia, entonces hay que registrar todo lo que va pasando para que la gente tenga la expectativa para la próxima feria de una vez decir, listo, me anoto, voy con eso. Tanto sponsors como galeristas, artistas, público en general, todo, toda la gente que está involucrada en eso. Sí, bueno, ya tomaremos la mejor fecha de nuestra planificación del 2024, pero claro que sí, Fran. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana y a toda la audiencia de BDM Radio. Muchas gracias. Cuídate mucho, Jesús. Igual. Saludos. Feliz día. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce.